Y aunque el pueblo no le guste, estamos en victoria, y aunque el gramo no le guste, estamos en victoria, y en victoria, y en victoria. Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Y en victoria, en victoria Así, 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 así Así trabajó con luchanería y votos Así trabajó Y así, así, así Así trabajó Y yo no estaré en victoria Y yo no estaré en victoria Y yo no estaré en victoria Y Cristo lo confirmó El poder se iba a derramar 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 Pasea de la celestia y llena de tu fores Pasea de la celestia y llena de tu fores Y los fores de tu, ya está aquí Ya está aquí Y los fores de tu, 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 ya está aquí